El Socorro Santander realiza su versión número 100 de la Feria Comercial Ganadera Yequina Grado A, del 14 al 23 de noviembre, Cabalgata, Reinado, presentación de Peter Banjarres, Tabo Pulido, los hermanos Arisa Show con su espectáculo norteño, Mariachis y Caballos, Orquestas Internacionales y de Bogotá, Divas, la Orquesta Femenina de Moda, Eventos Culturales y Deportivos, Invita, Administración Municipal, Unidos por el Cambio, El Socorro Santander los espera. Gracias.